Esperanza de Villascolar. ¿En qué compiten? En el Tejo. En el Tejo, sí. Pero ya vienen de haber competido y les fue bien años anteriores. No, ojalá que esta vez ganan. Bueno, ¿cómo están siendo atendidos? Muy bien. ¿Un buen encuentro? ¿Se comparte? ¿Se conoce? Sí, mucha gente. Conocemos a mucha gente. Es muy lindo, todo lindo. Bueno, la Esperanza de Villascolar, mucho éxito. De 10, ya estamos en la semifinal, así que contento. ¿De truco? Sí. Se ve que son mentirosos ustedes. ¿Por qué? Legal, legal. No, 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 pero se puede mentir. No, no, pero digamos. Señor, bueno, ¿qué le parece este encuentro? ¿Cómo la pasan? ¿No es la primera vez que ustedes participan? No, yo primera vez. Ah, primera vez. Primera vez. Pasamos de 10. Acá, este, Miño Eulalio me está diciendo, me está desafiando a alguien, ¿eh? Queremos jugar con nuestro guisar. Vamos a ver cómo se portan, así. Si es tan bueno en el truco. Están tan buenos en el truco. Muy bien, muy bien. Perdimos, pero yo por lo menos al tejo, pero la pasamos bien. ¿Es la primera vez que participa de este encuentro? No, la cuarta. O sea, gané al sapo también. Bien. Y sí, tengo premio de acá. Muy bien. ¿Y todos los años es lindo volver? Sí, quiero volver. La vez pasada salí tercero, ahora quedé afuera, así que es lindo porque la gente encuentra un refugio como para que en este mismo momento la memoria le hace retroceder en sus momentos más juveniles donde podían hacer todo este tipo de actividad y, bueno, en buena hora que ahora en la vejez, en la edad avanzada, uno pueda de vuelta a vivir estas emociones. Es bueno también ver a la gente feliz y en cada abrazo, en cada palabra de saludo está el pasado. Y cuando está el pasado quiere decir que tenemos memoria. Si tenemos memoria, fuimos felices. Gracias.